En República Dominicana, el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, según sus estadísticas del 2017, señaló que 573 pacientes presentaron cáncer de mama, representando el mayor porcentaje de cánceres de esos infantiles. En el episodio de hoy, estaremos conversando sobre el cáncer de mama. Muchas gracias a la doctora Elida Fontana y Carol Gallego por acompañarnos en este episodio. Hola, soy la doctora Elida Fontana y estoy muy complacida de estar aquí. Sí, un placer. Gracias por invitarnos. Yo soy la doctora Carol Gallego y también pues muy contenta de estar este día hoy aquí contigo. Bueno, el placer es mío realmente. Ustedes todos, me encantaría que las personas que nos están escuchando pudieran escuchar por qué están aquí y cómo se relaciona este tema con ustedes. Bueno, yo soy ginecóloga obstetra y lógicamente por mi profesión tengo que evaluar las mamas de las mujeres y soy el médico cabecera de ellas, quien debe orientarla sobre cómo cuidar sus mamas y cuáles son los pasos a seguir para poder realizar evaluaciones periódicas en ellas. También soy la persona médica encargada de abrir la puerta de busca de orientación una vez aparece una alteración en las mamas. Yo no trato a las mamas como tal cuando existe una patología de cáncer, pero sí soy quien diagnostica o hace los primeros diagnósticos para entonces se abra la busca de ayuda, ya sea con el oncólogo clínico o con el oncólogo quirúrgico. Sí, yo, Carol Gallego, fui paciente de cáncer de mamas, soy sobreviviente y ya tengo alrededor de un año en remisión. Muchas gracias a ambas por acompañarnos en este episodio. Realmente me emociona en un sentido y me alegra poder compartirle a nuestros oyentes de la perspectiva de un paciente sobreviviente y desde la perspectiva médica. Sobre todo por la importancia de que el cáncer, si bien es cierto que es una enfermedad que tiene altas fatalidades, puede ser prevenido cuando se descubre a tiempo. Entonces, para aquellas personas, les estamos hablando de mama y todo eso, ¿qué es un mama normal? Bueno, las mamas, el número de dos, son glándulas mamarias desarrolladas que contienen acinos, que contienen glándulas dentro de ellas y que tienen una función específica y es la de producir leche para amamantar. Debido a la gran proliferación celular que tiene y de glándulas, son muy susceptibles a que por cambios hormonales puedan aparecer patologías. Y una de ellas, que es la que nos trae todo este tema aquí, que es una patología maligna, que puede ser muchísimos diferentes de cáncer de mama que existen. La mayoría de las personas piensan que solo existe un tipo de cáncer de mama y es aquel que presenta un nódulo primero, o sea, una tumoración primero y luego va creciendo y desarrolla una gran tumoración, pero no necesariamente es así. Las mamas, lamentablemente, pueden tener varios tipos de cáncer. Entonces, cuando usted no habla de nódulos, tumoraciones y todos esos términos médicos, para las personas que nos escuchan, usted se está refiriendo a un bulto, muchas veces. O sea, ese que tú te sientes cuando tú te estás explorando, bañando, cualquier cosa. Exacto. Entonces, eso es lo que pudiera ser tanto maligno como benigno. Exactamente. Es un bulto o, como tú dices, una tumoración o una bolita para que las pacientes que nos escuchan entiendan, una bolita que se supone antes no estaba y que de repente me aparece. Pero no es el único síntoma que me puede hablar de un cáncer de mama. Entonces, si no es el único síntoma, ¿cuál usted nos indicaría que serían esos otros posibles? Bueno, lo primero es saber que estamos hablando no de prevención porque lastimosamente no podemos prevenir el cáncer de mama. Podemos diagnosticar a tiempo y esto hacer la diferencia entre la muerte o la remisión, como me alegro muchísimo el caso de la persona que me acompaña, de Carol. Y de eso queremos hacer hincapié. Cuando yo menciono de que no solo a través de una bolita puedo diagnosticar el cáncer de mama, debo mencionar de que la forma más idónea para yo poder diagnosticar el cáncer de mama es cuando no tengo aún ningún síntoma, cuando no tengo todavía una bolita, no existen cambios en las mamas, sino que a través de una sonomamografía o una mamografía yo puedo descubrir algo que todavía no puedo tocar y no me da síntomas. Los síntomas que pueden aparecer en la mama después de una tumoración o aparte de una tumoración pueden ser cambios en la piel de la mama, cambios en la areola, cambios en la coloración, pero estos son cambios tardíos ante la presencia de una patología maligna. Entonces, en ese caso, ¿cómo definiríamos el cáncer? El cáncer se define como una proliferación celular en la que estas células van a crecer o se van a dividir o se van a multiplicar de forma exagerada. Son células que vienen con una anormalidad y debido a esta anormalidad que tienen, su división es muy acelerada creando una tumoración y pudiendo crear infiltración y además segregación, que es lo que conocemos como metastasis, o sea, segregación hacia otros órganos. Normalmente las células nacen, crecen y tienen una apoptosis, o sea, mueren, pero estas células malignas no tienen esta capacidad de morir, sino que siguen multiplicándose. Wow. Y cómo entonces uno pudiera, ya usted hizo la clarificación entre el término de prevenir y detectar a tiempo. Exacto. Entonces, en ese caso, para aquellas que nos escuchan, ¿qué edad frecuentemente es lo recomendable de uno empezar a intentar visitar doctores que te ayuden a ti y justamente a prevenirlo? Exacto. Mira, cuando hablamos de una mujer adulta, estamos hablando mayor de 18 años, donde se supone que las mamas han adquirido su mayor grado de desarrollo, aunque su desarrollo termina después que se crea la lactancia, que la mujer empieza a lactar, pero en cuanto a su tamaño y forma, ellas van a desarrollar hasta la edad de adulta de 18, máximo 21 años. Es este el momento idóneo para yo empezar a realizar estudios sonográficos, como es la sonomamografía, y claro, empezar a tocarme. Cuando yo puedo lograr tocar un bulto, una bolita en la mama, cuando esta ha adquirido más de dos centímetros, o sea, que estoy hablando de una lesión ya importante. La sonomamografía y la mamografía tienen la capacidad de encontrar estas bolitas, estos nódulos, en tamaños muchísimo más pequeños. Quiero hablar un poquito de cómo uno le dice a las pacientes, porque hay pacientes que se han realizado su autoevaluación y no encuentran nada, y creen que no existe la necesidad de hacerse los estudios complementarios, como es la sonomamografía o como es la mamografía. Y esto es un error absoluto, independientemente existan unos síntomas, exista o no el abultamiento, exista o no alguna otra sintomatología, lo ideal es realizar la sonomamografía o la mamografía en mujeres mayores de 40 años. Sonomamografía nada más cuando son mujeres menores de 40 años. Una vez usted cumplió los 40 años, esa sonomamografía debe estar acompañada de una mamografía bilateral. Un estudio no sustituye al otro, se complementa. Perfecto. Carol, y hay algo de todo lo que ya hemos comentado de las definiciones, de cómo la prevención y eso, que tú quisieras aportar desde tu experiencia para alguien que no se escuche y quizá tenga el temorcito de visitar al doctor o... Sí, y que en verdad está la creencia de que, ay, a mí no me gusta ir a hacer exámenes, yo estoy bien y cuando vea al médico me hago exámenes y ya todo sale mal. Y en verdad, quería como comentar en ese tema que habla la doctora, porque está totalmente lo cierto, el cáncer no tiene edad y eso es algo que a veces uno dice, bueno, no, de joven está enfocado, pero sí es muy importante no vivir atemorizado de que baja y que no, pero sí, como dice la doctora, conocerme bien para explorarme y siempre tratar de sacar tiempo para mí. En todos los sentidos, en los sentidos mental, espiritual, siempre sacar espacio, chance para cuidarme yo y dentro de eso están esos exámenes que debieran de ser, me imagino, anuales, de que uno pueda decir, bueno, una vez al año voy, me hago todos mis chequeos, me hago mis... y incluir esa parte, la sonomamografía, porque eso está, o sea, eso es totalmente cierto, lo dice la doctora, en verdad, la mejor, he escuchado por ahí en las frases que hacen de esto, el mejor tratamiento es la prevención y de verdad que es así. La diferencia entre la vida y la muerte está en qué momento yo encuentro esta patología. Si a veces dejo que pase mucho tiempo o no estoy, no es preocuparse, es ocuparse en uno mismo, si dejo que pase el tiempo y ya me la encuentran en un momento que ya está demasiado avanzada, las probabilidades y pronóstico es muy, muy diferente y es catastrófico. Entonces, eso, en verdad, esa es la diferencia entre la vida y la muerte. En qué momento encontramos o detectamos el cáncer. O sea, que en verdad no es una sentencia de muerte el cáncer, no necesariamente sí se puede sobrevivir, si podemos salir adelante, si nos podemos, podemos ganarle la batalla al cáncer. Pero es muy importante el tema de la prevención. En qué momento, y como digo, ocuparme de mí es lo más importante. Siempre, tanto en el área médica, igual que en todas las áreas. En eso que ustedes ya nos han compartido sobre la parte médica y tú, Carol, que nos compartiste un poquito y nos animaste, me encantó eso que tú dijiste de no es preocuparse, es ocuparse. ¿Qué pasa si, por ejemplo, siento, sentí unos nódulos, unas bolitas? ¿Me doy cuenta de esto? Bueno, se lo comparto, me hago mi estudio, voy donde mi ginecóloga. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué yo hago durante esos días de, concha de, me encontré esto, y ahora qué? Bueno, existe, como tú dices, diferentes pasos. Lo primero es, inmediatamente yo encuentro un nódulo, una bolita. Yo debo acudir al especialista, al ginecólogo, para que me indique lo que debo hacer. Que en la mayoría de los casos, dependiendo de la edad, va a ser o sonomamografía o van a ser ambos estudios. Sonomamografía o mamografía si paso de 40. Las lesiones que son sugestivas de una tumoración maligna, tienen características específicas, y eso lo va a visualizar la persona que realiza el estudio, y va a hacer un reporte de lo que visualizó. Porque, por ejemplo, si visualiza un nódulo, pero que tiene bordes gruesos, pero que es sólido, todas esas son características que me pudieran hablar a mí de una probable patología maligna. Luego de esas imágenes, entonces, dependiendo del resultado, lo ideal es biopsiarla. Una vez se hace una biopsia de esa patología, histológicamente yo puedo saber si existe una tumoración maligna o si no. El tiempo que transcurra entre una cosa y otra va a depender mucho de ese primer momento en que tú vayas al especialista, porque hacerte una indicación al especialista, realizarte un estudio sonomamográfico, eso es cuestión de un solo día. E incluso hacer la bioche, eso es cuestión de dos o tres días. Y el resultado es lo que más tarda, que puede tardar hasta dos semanas, pero que es un periodo relativamente corto para tú poder buscar ayuda y tú saber específicamente cuál es el diagnóstico que tienes. Sí, y importante también el hecho de tú mantener, que uno de los temas más importantes es tratar de mantener la calma siempre. No esperemos, siempre, pues esperamos que pase cualquier cosa, pero no siempre con, desde el principio es importante mantener, o sea, un positivismo, estar tranquilos, porque así podemos actuar y ver qué próximo paso hacer. Y también yo sí recomiendo mucho buscar diferentes opiniones médicas. O sea, tú vas en ese proceso, con el ginecólogo, te mandó más exámenes, te hiciste los exámenes, y si hay algo que sientes, bueno, podemos ir más allá, podemos hacer otro, por ejemplo, la doctora menciona el tema de la biopsia, hay exámenes más especializados que se pueden pedir más adelante, pero siempre es importante, como digo, mantener la calma, porque así podemos ver qué paso vamos a tomar en este proceso de que si encontramos, porque ya tú me dices, encontramos una bolita, o encontramos una tumoración, o hay algo, y lo primero es no dejarnos como la mente ofuscar, sino empezar a tratar de, con calma, ir paso a paso, y recomiendo mucho el tema de ver diferentes opciones y opiniones médicas. Tú vas a un doctor que te diga su opinión, y ver unos dos o hasta tres doctores más, para que de diferentes puntos de vista puedan mandarte y tú poder sentarte y ver ya qué paso tomar después de ahí. Hasta ahora hemos hablado, digamos, ya de dos escenarios. Tenemos el escenario de que una necesidad, si tú pasas todos los 18 años, de tocarte, de realizarte tu sonomamografía, una vez al año por lo menos. Llegó el caso de que te encontraron algunas bolitas, tumorcitos, y entonces ya ahí tú comienzas, como mencionaba Carol, de ver diferente punto de vista, dependiendo el grosor, como mencionaba la doctora, porque hay algunas especificaciones que te podrían orientar a si es maligno, benigno. Pero tomando en cuenta de que, te presento dos casos. Una, de que a una paciente le hayan salido su tumorcito, pero son de esos que son benignos, qué debe de hacer, o sea, anual seguir realizándose las pruebas, me imagino, pero qué pasa si uno ya sale maligno. O sea, qué tiene en la cabeza un paciente cuando le dicen que tiene cáncer, o qué consideran ustedes. Tú, Carol, pudieras respondernos eso, ya que te llegó ese momento. Cuando le dicen que ha recaído, ¿y qué importancia creen ustedes que tienen? Tú ahorita hablabas de la positividad, o sea, del positivismo. ¿Qué consideras tú? ¿Qué recomendaciones le darían, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del paciente, en esos dos escenarios? Luego de un diagnóstico de cáncer, sí, es difícil, es muy difícil, literalmente es como que te cae un balde de agua fría encima. Desde mi experiencia, ¿qué te digo que es importante? Es importante validar tus emociones, validar el diagnóstico. Sí es claro entender que el diagnóstico de cáncer no necesariamente es una sentencia de muerte, porque sí podemos, como hablaba con la doctora al principio, si logramos detectar el cáncer a tiempo, es tratable. Podemos superarlo, podemos sobrevivir. Entonces, esa parte, por eso yo veo la importancia de ahorita hablar en este episodio de la prevención, porque eso es crucial. Y ya, luego de que ya, por ejemplo, en mi caso, yo salí de la oficina del oncólogo, él me explicó con lujo de detalles cuál era mi cáncer, qué conllevaba, qué tratamiento, cuál era la urgencia. Claro, yo llegué a la casa, me derrumbé. Bueno, yo ni logré llegar a la casa, me derrumbé. Y claro, hay que hacer como un check de este momento, porque literalmente la vida te cambia totalmente. Y ya de ahí en adelante, por ejemplo, tuve mucha ayuda con una compañera sobreviviente que me dijo, mira, Carol, tú no eres una paciente de cáncer, tú sigues siendo Carol, que estás luchando contra el cáncer. Para mí esta perspectiva me ayudó mucho para yo acoger la lucha como quién soy yo y enfrentarme a esta terrible enfermedad. Pero sí, básicamente ese es como el proceso. Yo lo que diría una persona que está o hace recientemente sido diagnosticada con cáncer, es eso, como validar lo que siento claro. Pero luego ver de que no necesariamente el resultado va a ser la muerte. O sea, podemos luchar, podemos enfocarnos en sobrevivir y no solamente en sobrevivir, sino en vivir a través del proceso. Hablabas ahorita, e incluso ahora también retomaste el tema de la actitud. O sea, el cáncer no me define, sino es simplemente un momento, una etapa en la que estoy viviendo. Y una etapa importante, porque como tú mencionabas, hay un antes y un después. O sea, no es lo mismo tú poder seguir que cuando ya te lo confirman, oye, tú tienes cáncer. ¿Qué importancia tú crees que esto tiene para un paciente? Porque muchas veces hablan de que el positivismo no tóxico ayuda. ¿Cómo fue para ti? No, 100%. De verdad que, gracias a Dios, cuento con un compañero de vida, mi esposo, personas que estuvieron alrededor mío que me apoyaron mucho en esa parte. O sea, muy bien que lo mencionas. El tema, hay un positivismo tóxico de que no, tranquila, todo va a estar bien, bye. O sea, no, las estamos luchando, sí, hay posibilidad. Pero ¿cuál es la verdadera actitud de que estoy pasando por un rollo terrible? Estoy pasando un diagnóstico, estoy pasando una enfermedad muy difícil, pero, o sea, sigo siendo yo y quiero luchar y quiero salir adelante y quiero sobrevivir. Y literalmente es acoger esa lucha. Mi oncólogo me preguntó y me dijo, mira, Carol, hay que pelear en el ring contra el cáncer, pero yo no puedo pelear solo. Tú te quieres unir conmigo y pelear conmigo y peleamos juntos. Y yo le dije, claro, o sea, sí, yo quiero luchar, yo quiero luchar por mi vida. Entonces, es importante 100% el tema de cómo tenemos nuestra actitud enfrente a este diagnóstico. O sea, yo para mí eso es un antes y un después, porque de verdad lo que es el dolor, el sufrimiento de atravesar esta enfermedad que, como tú dijiste, es un cambio de vida. Por lo menos yo duré en la lucha alrededor de dos años. Es mucho tiempo, día tras día es un maratón y es tan importante que lo que nos lleva a nosotros nuestra vela, nuestra guía, es el espíritu, esa alma luchando, es lo que en realidad nos hace, o por lo menos a mí, me hizo soportar y me hizo poder mantenerme a flote en este proceso. Hablabas sobre la importancia que fueron esas personas que estaban alrededor tuyo, tanto tú como paciente y la doctora como médico al fin. ¿Qué ustedes le aconsejarían a un familiar, a un amigo, un conocido que esté acompañando a una persona ahora mismo que esté pasando por ese proceso? Mira, lo primero que yo le aconsejo a una persona que es que está bien también sentirse mal, ¿verdad? Porque yo sé que para los compañeros y las personas que estaban cerca de mí, en mi proceso, yo sé que fue muy duro. Y yo entiendo de que por lo menos una compañera que le dio cáncer también, ella, una sobreviviente, me dijo, mira Carol, no hay nada peor para mí, algo peor para mí, que yo tener cáncer es que un hijo mío tenga cáncer o que mi mamá tenga cáncer. Entonces yo sé que para las personas que están alrededor es un choque demasiado, demasiado fuerte. Entonces lo primero que todo es tú como persona que estás recibiendo un diagnóstico de un ser querido. También validar tus emociones, también trabajar esas emociones. Ahora sí, yo les aconsejo el tema de hacerlo de una manera, hacer tu lucha individual, pero un poco alejado del paciente en el aspecto de que la actitud tuya afecta mucho al paciente, o sea, a la persona que, a tu ser querido que tiene el cáncer. Entonces si el ser querido está luchando su propia lucha y tú vienes alrededor y empiezas a llorar y empiezas negativo y empiezas, no le estás aportando mucho. Entonces yo sé que es difícil, es demasiado difícil, pero es importante como entender tu rol de apoyo, de soporte hacia esa persona. Y lo otro es preguntarle al paciente de cáncer, ¿cómo yo te ayudo? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque cada paciente es diferente. Y la persona sigue siendo la persona, o sea, sigue siendo, claro, no es ya inhabilitar a la persona. Yo soy una persona que, bueno, cuando tuve el diagnóstico yo dije, yo quiero luchar hasta donde yo pueda siguiendo siendo yo, o sea, no quiero que nadie me inhabilite, yo quiero seguir haciendo lo que yo hago hasta cuando pueda. Ya cuando ya no pueda, pues amén, ayúdeme. Pero yo quería seguir entrando a la cocina, yo quería, entonces yo sé que la primera reacción de un familiar es no toque, no haga, porque ya todo el mundo siente como esa lástima, ese pesar de esa persona. Pero les recuerdo, no cambió el ser querido, sigue siendo el ser querido, simple y sencillamente que está luchando. Entonces es un proceso, como dije, no solamente sobrevivir, sino vivirlo. Y eso es importante, la calidad de esa vivencia, o sea, lo que se puede hacer, seguir haciendo, que si tienes un perro, seguir abrazando tu perro y como ser querido, como te digo, preguntar hasta cuando, ¿qué quieres que te ayude? No quitarte las actividades que estás haciendo. No, ya no puedes tocar, ya no puedes lavar los platos, ya no puedes salir a la calle, ya no puedes hacer tal cosa. Y yo sé que a veces sale como esos impulsos de sobreprotección, de que yo quiero lo mejor para el paciente, para mi tío, para mi mamá, para mi esposo, para mi esposa. Pero pregúntale, ¿cómo yo te puedo apoyar? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Y dejarlo ser hasta cuando pueda ser. Esa es como mis dos mejores consejos que podría dar desde mi experiencia. Bueno, desde esa parte de consejería, Carol lo ha dicho muy bien, y cualquier cosa que yo pueda decir es puramente técnico. Yo sí pudiera decirle la parte del positivismo sano, del positivismo en accionar, del positivismo en seguir buscando ayuda que debe ofrecer el familiar, la persona que acompaña al que fue diagnosticado con cáncer. Que si tengo que ir a mis evaluaciones, si tengo que acudir al especialista, si tengo que realizarme equestudio, o sea, que haya un apoyo también en esos momentos, que es uno de los momentos más vulnerables para el paciente. Que el paciente no se sienta solo apoyado de voz, que se sienta apoyado de acciones, de yo voy contigo, que lastimosamente uno lo ve mucho al principio y después, según va pasando el tiempo y el paciente se va adentrando más a sus consultas, a que tiene que estar día a día dentro de evaluaciones, dentro de tratamientos, ese círculo se va quedando más corto. Entonces, saber que si tú eres su apoyo es en todo el camino. Sí, de verdad que acabas de dar en un punto muy importante, el proceso del cáncer es un proceso agotador, porque no es algo que una enfermedad que ya me operaron y ya salí de esto, algo como les digo, años en esa lucha y es muy agotador en todos los sentidos, como dice bien la doctora, uno tiene que estar yendo cada semana, cada dos semanas a sus quimios o a las radios, hay mucho proceso médico, mucho papeleo, también hay una carga económica muy grande y uno de los mejores apoyos que pueda tener un paciente es precisamente ese, o sea, poder apoyar al paciente en, como dijo la doctora, o sea, la logística, todo este montón de autorizaciones, que seguros, que no sé qué, eso es un montón, es un mundo y un montón de diligencias que hay que hacer, que agregan estrés al proceso y en mi caso, como les digo, yo tuve la gran, el gran fortuna de contar con una pareja que me apoyó tanto, tanto en todo este proceso, en todo ese aspecto que para mí me hacía, me ayudaba a enfocarme en mi lucha, en ser fuerte, me apoyaba para que yo me pudiera enfocar en mí, en poder sacar la mayor fuerza posible para seguir luchando, pero está toda esta parte de la parte económica, el proceso del cáncer es sumamente costoso, todo el mundo lo sabe, entonces, fuera de tener que luchar contra tu vida, tú tener que estar preocupado porque tengo que autorizar cosas en el seguro, que tengo que esto, que conseguir esta cantidad de dinero para este tratamiento, que tengo que, todo lo que dijo la doctora, estas, estas diligencias, que tengo que ir a separar cita, que hacerla, este montón de logística es una buena, buen, buen punto de apoyo a un paciente que está luchando contra el cáncer. ¿Existen algunos otros consejos prácticos, así como ustedes mencionaban, de acompañarlos, a la visita, de no disminuir ese apoyo, porque es muy fácil, como ustedes mencionaban al inicio, de estar ahí, pero a medida del tiempo avanzando, o sea, tú no comentaste que luchaste por dos años. ¿Hay algún otro consejo práctico que las personas pudiéramos hacer para aquellos familiares conocidos que estén enfrentando esta etapa? Uno de los puntos que yo considero clave es que los familiares, las personas de alrededor, se empapen sobre la patología, saber qué es el cáncer, qué es lo que les espera como familia, qué es lo que les espera como cónyuge, por ejemplo, saber específicamente qué es lo que tiene mi familiar, porque a veces tenemos ideas vagas y podemos cometer muchos errores si no conocemos por qué está pasando esa persona. Tanto que podemos asustar a la persona, aconsejándolo a veces hasta por una situación errada, porque como yo no sé qué es lo que tú tienes, yo puedo crear cualquier cosa en mi mundo y decirte eso a ti, pero es por desconocimiento, o puedo ver las cosas muy superfluas y no saber de que realmente se está tratando con algo enteramente serio. Entonces el familiar, los familiares, el entorno debe de estar capacitado mínimamente sobre cuál es el diagnóstico, qué esperar de este diagnóstico y qué puede, qué puedo hacer en base específicamente a ese diagnóstico, no a cáncer en forma general, porque como dije al principio, existen diferentes tipos de cáncer, con diferentes pronósticos, con diferentes sintomatologías y que requieren diferentes tratamientos, por ejemplo, hay tipos de cánceres que su línea de tratamiento es una y otro tipo de cáncer que su línea de tratamiento es otra, uno que tiene un mejor pronóstico, otro que tiene peor pronóstico y el acompañante debe de conocer todo eso. Abundando un poco a lo que dice la doctora, es importante ver también como al conocer el proceso del paciente en específico, poder ver, hay casos, por ejemplo, en mi casa y de la mayoría de los pacientes que le dan quimioterapia, por ejemplo, las defensas bajan muchísimo y los cambios de vida que tienen que hacer, entonces si el familiar o la persona que pues que está cerca del círculo del paciente entiende estos cambios de vida, es una forma también de apoyar, porque por ejemplo, mis defensas bajaron muchísimo, desde la segunda quimio fue muy, muy fuerte y ya antes del COVID, ya para, para, yo no podía estar cerca de muchas, de personas, no podía estar en lugares, por ejemplo, con muchas personas y si yo me iba a ver con alguien, tenía que ser con mascarillas, por evitar cualquier tipo de proceso de pronto de virus, de una gripe, cualquier cosa que tuviera, entonces estas son cosas que las personas de, de, del círculo, no, deben de entender y deben, como dice la doctora, empaparse de eso, porque esas son también muestras de amor, como que bueno, yo amo, quiero a esa persona, pero, ah, no me importa, no, si veo que se están poniendo mascarillas y ella tal vez necesita un, un cuidado extra, por qué y cuándo y cómo, yo no podía, por ejemplo, el estilo de vida de uno cambia, entonces no podía comer que, que, que vegetales, por ejemplo, para evitar que me fuera a dar algún tipo, porque las defensas literalmente te quedan en cero, entonces hay muchas, muchos detalles que si el, 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 el ser querido está empapado, conoce el tema, también puede ayudar y apoyar, o por ejemplo, eh, bueno, que estar ahí apoyando, te escribo, te doy ánimo, tú sabes que puedes contar conmigo, pero entender, por ejemplo, si un paciente de cáncer no te contesta un mensaje o no te contesta una llamada, entender que de verdad pueden haber semanas completas que el hecho de coger un, un, un celular y ver la pantalla y verla totalmente dando vueltas sin tú poder literalmente contestar un mensaje de texto, eh, entender de que a veces el agotamiento de esa persona es tan profundo que no, literalmente no puede hablar, entonces esas son cosas de apoyo, de entender y decir estoy aquí para ti, cuando tú puedas, estoy aquí, recordarle que está ahí pendiente y como dice la doctora, o sea, es algo maratónico, es algo de constancia, es algo de, 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 de ese proceso como que lleva tiempo. Eh, muchas gracias a ambas por eso que nos han compartido, sobre todo los consejos que serían prácticos, uno para prevenir, uno para saber qué hacer durante la situación, durante esta etapa de tu vida, y dos, para acompañar, y tercero, para acompañar a una persona que esté pasando por esta situación, uno mismo, saber incluso cómo enfrentarlo, cómo superarlo. Eh, nuevamente, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan, como mencionaba Carol al principio, y lo retomé ahorita, y lo vuelvo y lo retomó ahora, no es preocuparse, sino es ocuparse. Practiquen ese estudio anualmente, como mencionaba la doctora, si eres menor de los 40 años, tenemos la sonomamografía. Si eres mayor de los 40 años, prácticas de la sonomamografía y la mamografía, ambos estudios. No duden en compartir, no duden en preguntar, ya conocieron los nombres de esta, de esta doctora, y de Carol que es sobreviviente, me imagino que están dispuestas a compartir más con ustedes, cualquier cosa, y de verdad que muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por invitar. Gracias, gracias, claro que sí, estamos ahí siempre disponibles en nuestras redes. Eh, sí, claro, gracias por invitarnos, estoy a la orden, si alguien necesita ayuda, si alguien necesita apoyo, me puede llamar, pueden llamar directamente aquí al dominico a contactarse contigo, tú le puedes dar mi mi contacto, y en las redes estoy como arroba caroljimena rayita abajo, o mi red profesional, que ya estoy de lleno, ya hace unos meses en mi profesión, en odontología estética, eh, arroba, de R, como de doctor, caroljimena, con X, caroljimena. Entonces, nada, estamos ahí a la orden, cualquier cosa, y como siempre, un placer, gracias por invitarme. Para mí un gusto haber estado aquí, eh, de verdad, yo lo considero sumamente importante, todo esto que hemos hablado, porque como decíamos al principio, la intención es concientizar sobre la necesidad de cuidarnos, de estudiar nuestras mamas, para poder diagnosticar a tiempo, si un día nos toca. Me pueden encontrar, eh, a través de Instagram, como drea.elidafontana, de doctora.elidafontana, donde tratamos de postear temas relacionados a la salud de la mujer, que creo puede ser de mucha importancia para cada una de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí, en Dominico Americana Podcast, para un próximo episodio. Para conocer de episodios y entregas anteriores, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroba el dominico americano, y accede a nuestro portal, www.eldominico.edu.do.